En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy puede olvidarse con un nuevo amor He besado otros labios buscando nuevas ciudades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de ilusión Pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo Y no olvidar la mente vivirá a mí ¡Ale! ¡Gracias! 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 Gracias.